Música Nuestra Marina de Guerra se engalana conmemorando la creación oficial el día 12 de enero de 1937 de nuestro brazo fuerte, el Cuerpo de Infantería de Marina de Colombia, el cual ha escrito Páginas Doradas para la Patria, con el sacrificio de nuestros héroes y quienes honramos y recordamos en cada jornada. Desde sus gestas en 1812 en Tolú y Cispatá, su valerosa participación en la Batalla del Lago de Maracaibo en 1823, el sacrificio de los bravos infantes de la compañía Antares en la campaña de Roncesvalles-Tolima en 1955, hasta nuestros días enfrentando a los enemigos de la patria. En cada rincón de la geografía nacional donde hace presencia la Armada de Colombia, hay un Infante de Marina entregando todo su ser por la grandeza de la Nación. Al conmemorarse el 84º aniversario de nuestra Infantería de Marina como Comandante de la Armada Nacional, quiero expresar un fraternal saludo de felicitación a todos los hombres que portan con orgullo el distintivo que los acredita como Infantes de Marina, en especial a su Comandante, el Señor Mayor General de Infantería de Marina, Sergio Alfredo Serrano Álvarez, y por su conducto a todos los oficiales, suboficiales, Infantes de Marina profesionales e Infantes de Marina, quienes bajo el lema, la voluntad todo lo supera, protegen con honor y valentía nuestros mares, ríos y costas a lo largo y ancho del territorio nacional. Mis Infantes de Marina, ustedes son anfibios, con alma de marino y hoy más que nunca el servicio a nuestra amada Colombia nos demanda tropas altamente entrenadas y equipadas, pero ante todo con un factor diferenciador que caracteriza al Infante de Marina, la mística y el sacrificio propio por el bienestar y seguridad de la Nación, a la cual un día todos dijimos, sí juro, felices 84 años, pocos buenos y orgullosos, anfibio.